Sí, nosotros empezamos haciendo nuestro proyecto acá en la escuela, que tuvimos la idea de un proyecto muy interesante, que son los órganos vestigiales, y empezamos presentándolo acá en la escuela, y terminamos ganando acá y pasamos a la zonal. Ahí fueron dos representantes de nuestro grupo, y pasamos a la provincial, en la que pasaron otros dos representantes porque nos vamos rotando, y ahí ahora pasamos a la nacional y pronto van a ir dos compañeras a representarnos, allá es en Córdoba, y se va a hacer el 24 de noviembre hasta el 1. Bueno, nada más y nada menos que en Córdoba, pero hablanos de la presentación del proyecto en sí un poquitito. Bueno, nuestro proyecto, como ya les dije, se trata sobre los órganos vestigiales, y son todos los órganos que perdieron su fusión durante el proceso de la evolución, como las amígdalas, las muelas del juicio, el apéndice, todos esos órganos que ya no nos sirven más o no cumplen la función que cumplían en un pasado. ¿Cómo prevenirlo o cómo se van desarrollando después o cómo se lo van sacando? Sí, nosotros nuestro problema era cómo afectaban a la salud en Iguazú en 2018. Hicimos una serie de encuestas en la plaza, por las calles, les hicimos a todas las personas, y ahí sacamos una conclusión de cómo es que afectaban en Iguazú, y nos dimos cuenta, nos centramos en las muelas del juicio y en el apéndice. Y nos dimos cuenta de que el 40% de la población de Iguazú tiene problemas a causa de las muelas del juicio, y el 42% se las extraen, porque es por recomendación de los odontólogos, y también vimos que el 30% de las personas tienen problemas a causa del apéndice y el 27% son extraídas.